La Escuela Presto es fantástica. Sus alumnos son muy unidos. ¡Qué alegría verlos llevarse bien! ¡Oh, sí! ¡Completamente inseparables! ¡Hasta aceptan mascotas! ¡Ningún animal será tolerado en Presto! Bueno, quizás no sea tan así como les cuento, pero eso sí, aquí solo entrenan los mejores magos. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Presto Escuela de Magia! Lunes a viernes, 2.30 de la tarde y 8.15 de la noche en Discovery Kids. ¡Atención, atención, chicos! Algo ha pasado, pero en Discovery Kids todo está al revés. ¡Arriba! ¡Es abajo! ¡Abajo es arriba! ¡Y adelante! ¡Es para atrás! ¡Los minibita ahora cuidan a Dolores! ¡Los pájaros ya no vuelan! ¡Sortean! ¡Lo chiquito se hizo grande y lo grande chiquito! ¿Cómo pasó esto? ¡Quién sabe! ¡Fuy yo! ¡Es el mes al revés! ¡Aquí, en Kids Discovery! ¡Digo, en Discovery Kids! Heridos mamá y papá, nos han inspirado a seguir creciendo y dar un gran paso más, creando la nueva Alacta Advance, para apoyar el desarrollo mental ahora sin azúcar añadida. Única con MFGM y DHA, para una alimentación más saludable. Con cariño, Alacta, la marca número uno recomendada por pediatras. Ustedes saben que la velocidad es muy importante. Pero cuando Internet se trata, también se necesita estabilidad. Cada vez, más familias confían en la fibra óptica de Claro Bar. Llévate 100 megabits y telefonía fija a 100 soles al mes. Y 50% del descuento por los dos primeros meses. Claro, es América Móvil, el proveedor de Internet más grande de Latinoamérica. Llama al 0800-00200 y cámbiate hoy. Ser una superherolina no es para cualquiera. ¡Adiós, mamá! Especialmente cuando tienes que hacerlo de la mano de un calcetín. ¡Aguanta, vuelva la gente! No veo nada malo. ¿De la mano? Del pie de un calcetín. Digo, con tu pie en un calcetín. ¡Calcetín Kung Fu! Bueno, tú me entiendes. ¡Chica Kung Fu! ¡Aquí va! ¡Kunfu! Lunes a viernes, 3, 5 de la tarde. ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Súper! ¡No hagas eso sin avisar! ¡Súper! Ok, pero deja de actuar tan raro. Poli Pocket, Poli Pocket, Poli Pocket, nuevos episodios. Lunes a viernes, 12.45 del mediodía. En Discovery Kids. En la guardería arcoiris, no hay reunión de padres. ¡Hay! ¡Conciertos de rock! ¡Mini Beach Power Rockers! Lunes a viernes, 4.30 de la tarde. En Discovery Kids. Atención viajeros. Hacer nuevos amigos es un viaje agotador. Y absolutamente increíble. Yo voy. ¡Hagamos eso! Friends Pays. Nuevos episodios. Lunes a viernes, 3.15 de la tarde. En Discovery Kids. Este hermoso hotel recibe un nuevo integrante. ¡Bienvenido, amigo! Con muchas ganas de aprender. Aunque con un poco de torpeza. Lunes a viernes, 1.20 de la tarde. En Discovery Kids. Regresamos con... Poli Pocket.